Señores, llegó el momento de irnos hasta Monterrey, donde se va a celebrar. Dime, Lucy, directora, ¿qué está pasando? Señores, interrumpimos porque nos llega una noticia que no podemos creer. Al parecer, miles de personas están siendo suplantadas por unos personajes amarillos que no dejan de hacer travesuras. Señores, y es que la crisis ha aumentado ahora que el próximo 30 de junio, el viernes, se estrena The Speak'em O'Bee 3. Señores, no, 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 esto es cosa seria. Sí, creo... Pero la historia es cierta. Señora directora, continuamos el programa. ¿Tú crees que los niños se te ocupan de parándula? Ay, Dios mío, no saben más que Juan Manuel y Calucho. ¡Ay, qué fuerte! Bueno, hagámosle preguntas entonces, señores. Yo quiero saber si tú estás de acuerdo con los documentos que llegaron de la corte del problema de Julián Gile y Mallory. ESO ES VERDAD, MI JUAN MANUEL ¿QUÉ? ESO ES VERDAD. MI JUAN MANUEL HABÍA DICHO MEJOR. A VER, TÚ ESTÁS MÁS INFORMADO. ¿TÚ QUÉ OPINAS? TIENES ALGÚN CONSEJO PARA MAJOR Y JULIAN? SÍ, SÍ. YO SÉ QUE ES LLUCHA POR LOS ZAPATOS, PERO AHORA, ¿QUÉ DIJERON? YO CREO QUE NO DEBERÍAMOS DE REPETIRLO, PORQUE TENÍA AHÍ UN POCO, QUE SE CONTENTEN. PAPAYA, MEJOR VAMOS A VER LA ÚLTIMA AVENTURA DE ESTOS SEÑORES Y OTROS MÁS EN THE SPEAK OF ME 3. MEJOR VAMOS A VER LA ÚLTIMA AVENTURA DE ESTOS SEÑORES Y OTROS MÁS EN THE SPEAK OF ME 3. FLUFFY. IT WAS SO FLUFFY. I THOUGHT I WAS GONNA DIE. 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 TENÍA AHORA. TENÍA AHORA. RECUERDO QUE YA MISMO COMIENZA EL PARTIDO ENTRE MÉXICO Y ALEMANIA. VIVA MÉXICO. SEÑORES BAILANDO CON LOS MINIMOS, LO DECIDO, NOS VEMOS MAÑANA. CHAO, PESCAL. PERO AORITA YO CREO QUE ES MEJOR ASÍ, ESTANDO EN RELACIÓN EN ESTE MEDIO ES DIFÍCIL, UNO POR ALLÁ, OTRO POR ACÁ, Y NOMÁS ENFOCARME, SANAR CERTAS HERIDAS, CRECER COMO PERSONA.